Y es que la verdad no sé lo que va a pasar A ver, me fui por un mes de YouTube y Yao Cabrera sacó un tema No, perdón, plagió un tema Y ahora este pelotudo tiene quilombo con Gonzalo Huete O sea, que las dos mierdas de Latinoamérica tienen quilombo entre sí O sea, parece como que me fui por cuatro meses, pero no, me fui solamente un mes Pero bueno, no voy a hablar de cosas que no les incumbe Y vamos a ir a lo que tanto quieren ustedes, que es el preguntas y respuestas Porque me están rompiendo las pelotas desde diciembre Pero bueno, en realidad tienen razón ustedes porque yo les prometí que lo iba a subir para fin de año del año pasado Y bueno, estamos en febrero y está bien que me rompan las pelotas con esto Así que nada, voy a dejar de dar tantas vueltas y arranquemos con el preguntas y respuestas número... Cinco, seis, no sé, por ahí Vamos ¿Qué pensás de los fans que defienden a sus ídolos de cosas indefendibles? La verdad que son unos reverentos pelotudos Otra cosa no voy a decir ¿Borrarías algún canal de YouTube? Sí, borraría el de Yao Cabrera porque su canal es una mentira Todos sus bromas son falsas Ya vieron lo que pasó con el tema de la puñalada Ahora lo del tema, que se dieron cuenta fácil Que era un plagio Yo sé que muchos estarán diciendo, yo prefiero borrar el de Gonzalo Güete Yo no, yo prefiero borrar el de Yao Cabrera porque como dije, es una reverenda mentira ¿Un millón de pesos o YouTube? Sinceramente, un millón de pesos porque borro el canal de YouTube Me creo uno nuevo y gasto un millón de pesos en bots ¿Qué pensás de Pablo Agustín? Que cuando se descuide, le voy a romper el ojo ¿Quién es el mejor YouTuber de Argentina? Obviamente que yo ¿Te propones llegar al millón de suscriptores? Por ahora no, porque mi meta de YouTube era llegar a los 6 mil suscriptores Y ahora que me tomé un descanso, tengo que recuperar el público que perdí por estar inactivo Y eso lleva bastante tiempo Cuando recupere mi público, podría ser que me lo pueda proponer Pero... pero por ahora no Si te fueras a un desierto, ¿qué tres cosas llevarías? Bueno, me llevaría sal, un pullover y un disco de Yao Cabrera ¿Nos contás alguna mala experiencia con un fan tipo muy turbia? Sí, tengo una y es la única Que había un fan que la verdad que era bastante raro Porque decía ser una persona que no era O sea, es bastante rara Lo del Team Abdala sabrá muy bien porque se quería meter al team Y ellos les tenían miedo a esta persona porque era muy rara Y bueno, esta persona era muy fan mía Me comentaba todos los videos, todos los tweets, etc, etc, etc Y bueno, yo hace varios meses hice un Abdala Responde El último, si no me fallo, sí, el último fue Y no elegí la pregunta de esta persona porque no me parecía muy interesante para responder Y bueno, esta persona después que vio que su pregunta no estuvo en el video Me recontraputeó, me dijo que soy una basura Que nunca lo menciono en un video Y estaba muy equivocado porque yo lo saludé en un video Y me decía que era mentira Cuestión agarré, busqué el video en el cual lo saludé Lo etiqueté y le dije Menos mal que eras un gran fan mío Bueno, y ahí me bloqueó Si tuviese la oportunidad de decirle algo a Ricardo Ford ¿Qué le dirías? Le diría Que lo amo Que lo amo con todo mi corazón Que es lo mejor que me pasó en la vida ¿Te propusieron hacer algún show o algo así? Sí, varias veces, pero lo rechacé Porque todavía no estoy listo para dar un show Prefiero esperar un buen tiempo Prepararme bien Y cuando me llegue la gran oportunidad Dar un buen show Y que la gente que vaya a ver se divierta Y que nunca se olvide de lo que yo hice ¿Qué te molesta más? ¿Los shippeos? ¿Los haters? ¿Los memes? ¿El ambiente de YouTube? ¿O que te digan YouTuber? Sinceramente, que me digan YouTuber Es lo que más me rompe las pelotas No sé por qué Pero detesto el término YouTuber A mí que yo vaya por la calle Y me digan ¡Hola YouTuber! Me rompe las pelotas Lo detesto ese término Después lo de El ambiente de YouTube Ya lo expliqué en el video anterior Que es algo que ya Como está Está bastante podrido Y la verdad que Me gustaría que mejore Ojalá mejore Y después Los shippeos A mí la verdad que me rompe La base de las pelotas Que por ejemplo Hable con una YouTuber Eh, ustedes van a ser novios Se van a coger Van a tener 50 hijos Vamos acá al mano Vamos acá al mano Si pudiera ser otra persona Por un día ¿Quién serías? Y estaría copado de ser Justin Porque Todo te chupa un huevo Puedes hacer lo que quieras Eh, o Ricardo Ford Porque Porque así estoy muerto ¿Qué pensás de lo que está pasando Entre Yao Cabrera Y Gonzalo Huete? Y sinceramente Que son unos reverendos pelotudos Yo no sé bien lo que está pasando En estos momentos Porque como ustedes saben Yo no estuve un mes en YouTube Y como no estuve haciendo videos No estuve en la plataforma Ni nada Del tema de Yao Cabrera Ese la verdad Eh, me enteré Porque era tendencia en Twitter Y lo escuché ahí Pero La verdad que no sé Qué está pasando entre ellos dos Y sinceramente Me chupa un huevo Pero Para mí los dos Son unos reverendos pelotudos Las mierdas De YouTube Latinoamérica ¿Quién te gusta de YouTube? Bueno, aparte de Pablo Eh, hay una YouTuber Que Que es de Buenos Aires Mira que me gusta Pero Es bastante linda Eh Es de Buenos Aires Su nombre empieza con M No es Micaela Puedo llamar Salen Es mi casual Y un poco rubia No le voy a decir Nada más que eso ¿Te importa la cantidad De suscriptores? Miren Eh, capaz por ustedes Es más importante La cantidad de suscriptores Pero Un YouTuber Ve más importante La cantidad de visitas Porque Poco de tener 100.000 suscriptores Y tener 100 visitas Y eso implica Que no creces nada Eh, a veces es mejor Tener 100 suscriptores Y 100 visitas Que tener 100.000 suscriptores Y 100 visitas No sé si me explico Porque es al pedo Tener 100.000 suscriptores Si no tenés Por lo menos El 10% activo Yo sé que le estoy Haciendo un quilombo En la cabeza Pero Pero es más importante La cantidad de visitas Para Para poder Ir creciendo Y llegar A más cantidad de personas Ya sé que le hice un quilombo Pero ya fue Es más importante La visita Y bueno, nada más Les quiero agradecer Por todas las preguntas Que me dejaron Obviamente Que no puedo responder Todas Porque el video Me va a quedar Como de 50 minutos Y ustedes saben Que aparte Del internet que tengo Que si es de 50 minutos Me tardaría Eh, creo que Dos o tres meses Se subió el video Porque saben que Arnet Es una reverenda mierda Y nada Eh, muchas gracias Por dejar las preguntas Eh, si no salieron Sus preguntas Ya saben que Preguntas que vienen Que es dentro de un mes Dos o tres meses Lo voy a poder hacer Que sus preguntas Pueden salir tranquilamente Porque yo leo Todas las preguntas Y las que me parece Para hacer algo gracioso O responder algo serio Las escogo y las pongo en el video Y nada Eh, si te gusto el video Le podes dar un buen like Te podes suscribir Que me ayudas muchísimo Compartir el video con tus amigos No te olvides de seguirme En Twitter En Instagram Y también En mis otras redes sociales Como YouNow Eh, no me acuerdo Que otras redes sociales Se lo tengo Eh, Snapchat Mi página de Facebook Y nada Espero que les haya gustado el video Ustedes saben que yo soy Juliana Vara Y espero que les guste Esta nueva temporada Que se viene con todo Así que Nada Nos vemos en el próximo video Chau Chau